El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró optimista ante la pandemia de la COVID-19, la que ha llamado una crisis transitoria, y aseguró que su gobierno vencerá dicha emergencia sanitaria en su territorio con la reactivación de la economía. En su alocución, que duró 50 minutos, como parte de su informe de gobierno trimestral, expuso las medidas que tomará su administración para afrontar la crisis generada por la COVID-19, tanto en los sectores de salud, economía y bienestar de los mexicanos. El presidente afirmó que México, desde hace meses, ya estaba preparado para recibir la pandemia trabajando en mejorar el sistema de salud. Enfatizó que al momento se cuentan con 6.425 camas de terapia intensiva con ventiladores, así como personal médico y de enfermería suficientes para atender a las personas contagiadas, con el apoyo de las secretarías de Marina, CEMAR, y de la Defensa Nacional, SEDENA, a través del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre. Reconoció a los banqueros que han decidido prorrogar los pagos de créditos e intereses de los ciudadanos, así como a los empresarios mexicanos, quienes de manera voluntaria han accedido a suspender sus actividades económicas y comerciales no esenciales, al mantener el empleo, sueldos y prestaciones a sus trabajadores, derivadas de las indicaciones por la emergencia sanitaria. Finalmente, se dijo confiado en que pronto podrá convocar a los mexicanos a abrazarse en plazas públicas al haber superado la pandemia de la COVID-19. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.